El juego del calamar temporada 2 se estrena en diciembre y Netflix ya la comenzó a promocionar con videos e imágenes. Y una de estas imágenes que compartió la cuenta oficial de la serie parece que muestra algunos de los juegos que veremos esta temporada. Así que en este video los vamos a revisar para decirte nuestras teorías de cuáles pueden ser estos juegos. ¿Listos? ¡Comenzamos! La imagen muestra varias manos que sostienen tarjetas que juntas forman otras imágenes. Y una de estas imágenes nos muestra a la muñeca Jong-hee, la del juego de luz verde y luz roja. Así que repetiremos ese juego pero al parecer habrá una variación. Ya que el director de la serie dijo hace meses que en la nueva temporada conoceremos al novio de Jong-hee llamado Seol-su. Ambos personajes aparecen en libros de texto de escuela de Corea. No sabemos cómo vaya a ser este nuevo juego. Pero tal vez ahora sean dos equipos y cada uno trata de cruzar al otro lado donde hay uno de estos robots listos para dispararle. Y ahora no solo deben evitar que el robot los vea sino que deben evitar chocar con los de enfrente. O voltear hacia atrás porque si alguien se voltea el robot de atrás le dispararía. Debajo de ese hay otra imagen que muestra dos círculos, uno dentro de otro, con las formas de cuadrado, triángulo y círculo que tienen los guardias en sus máscaras. Y en medio de ambos hay rectángulos de colores que podrían ser donde se ubicarán los jugadores o equipos. No se nos ocurre que podría ser este juego, pero quizá podría ser una ruleta rusa. Juego en que los competidores toman turnos disparándose a sí mismos con un revólver que solo tiene una sola bala. Ya que los círculos dan la forma de un cilindro de un revólver. Pero recordemos que el juego del calamar se basaba en juegos que jugaban los niños en la escuela. Así que deben ser juegos inocentes a los que les ponen un lado oscuro. Y la ruleta rusa no califica. Este también podría ser algún juego típico de Corea que desconocemos. Pero tenemos la teoría de que esta temporada el juego va a ser internacional. Y veremos juegos de escuela de todos los países. Porque en la imagen promocional aparecen manos de distintos colores. Pero claro que en la primera temporada tuvimos a un contrincante de la India. Así que esto no necesariamente implica nada. Pero en otra imagen de la nueva temporada podemos ver el set de un patio de escuela. Que en las paredes tiene colgadas banderas de varios países. Incluyendo una que parece ser de Estados Unidos. Y otra que podría ser de México. Así que creo que en la nueva temporada el ganador de Corea. Song Joo Hung. Podría entrar a un nuevo juego donde competirá contra ganadores de todo el mundo. Y eso también explicaría por qué en el centro podemos ver la imagen de un carrusel o tío vivo. Como lo conozcan en sus países. Este no es un juego de Corea. Se supone que comenzó en el imperio bizantino. O que los árabes trajeron la idea a Europa. Y aunque hoy en día es un juego mecánico para los niños. En sus inicios se usaban caballos reales. Y era un método de entrenamiento militar. Los jinetes andaban en un círculo. Y debían lanzarse pelotas sin dejarlas caer. Más adelante en el siglo XVII en vez de lanzar bolas. Los jinetes debían intentar atrapar aros con sus lanzas. Sin dejar de avanzar en un círculo. Y en la época moderna todavía puedes ver este tipo de juego en algunas ferias. Donde ponen premios alrededor del carrusel para que los niños intenten atraparlos. Lo más seguro es que eso hagan en el juego del calamar. Habrá una cantidad limitada de anillos alrededor del carrusel. Y los participantes tendrán que intentar atrapar uno. Para pasar a la siguiente fase. Los que no lo logren serán eliminados. Y tal vez el caballo esté encima de un precipicio o se active fuego. O electricidad para matarlos y hacer el juego más peligroso. Arriba del carrusel vemos otro juego que tiene círculos con los colores de un arco iris. Este parece ser el juego que vemos en la otra imagen oficial de la segunda temporada. Donde los participantes llegan a un patio de escuela con dos círculos como estos en el suelo. Uno junto al otro. Los círculos de colores están numerados así que deben ser carriles para correr. Una teoría es que este podría ser una versión del juego de pato, pato o ganso. Donde los niños se sientan en un círculo. Y afuera del círculo hay otro niño que toca a uno de los niños sentados nombrándolo el ganso. Y entonces el ganso y el niño que lo tocó deben correr cada uno en una dirección contraria del círculo. Y el primero en llegar al sitio donde estaba sentado el ganso toma su lugar. Y el otro es eliminado. Creo que este sería un buen juego porque además de estrategia implica habilidad física. Y hay muchas maneras de hacer trampa como empujando al otro o metiéndole el pie. También los competidores podrían ensañarse con un solo competidor haciendo que siempre sea el ganso. Para que se canse de correr y termine perdiendo. Pero como hay tantos círculos de colores numerados parece que el juego será un poco más complicado que el pato pato ganso. O tal vez podría ser mucho más simple y solo sea una carrera en la que compiten el color de un círculo contra el mismo color del otro. Los círculos de adentro como los morados serían menos cansados porque la circunferencia es menor. Y se cansarían menos. Pero requeriría de mayor potencia para terminar rápidamente. Mientras que los círculos de afuera como el rojo serían más cansados porque la circunferencia a correr es mayor. Así que requeriría de mayor resistencia para terminar la carrera. Por otro lado el hecho de que en esta imagen aparecieran las banderas de los países nos hizo pensar en el juego que en algunos países lo conocen como sangre, pies quietos o el enemigo. Y yo solo lo recuerdo como declaro la guerra en contra de mi peor enemigo. Hay muchas variaciones de ese juego pero en una de ellas cada niño escogía un país para tomar su nombre. Y luego un jugador tiene un balón que era la bomba atómica y debe decir declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es tal y decía el nombre de uno de los países que tenían los niños. Entonces lanzaba el balón al aire y el país al que le declararon la guerra debía tomar el balón mientras los demás niños corrían. Al tomarlo el jugador con el balón gritaba pies quietos y todos tenían que detenerse. Y desde el lugar en el que estaba el jugador con el balón lo tenía que lanzar para golpear a otro de los jugadores. En el juego del calamar podrían hacer esto, solo que aquel al que golpeara el balón le dispararían los guardias. Y si el jugador con el balón fallaba en atinarle a alguien entonces lo matarían a él. Lo dramático de este juego sería jugar contra tus aliados o amigos, como en el juego de las canicas de la temporada 1. Imaginen que el jugador del balón podría tener que decidir entre lanzarle el balón a un jugador que le cae mal pero está muy lejos y tal vez falle en atinarle. O mejor, para no fallar, le podría lanzar el balón a un jugador que tiene muy cerca, pero este jugador podría ser su amigo. Creo que ese juego tendría potencial, pero dudo que las banderas hagan referencia a eso. Así que vamos a la siguiente imagen que parece ser una casa formada por bloques. Este tampoco me suena a ningún juego popular. Podría ser un juego sobre construir una casa con algún tipo de bloques y luego el otro equipo debe intentar destruirla. Algo así como el lobo soplando a las casas de los tres cochinitos. Pero la verdad no me suena muy interesante, así que díganme ustedes qué creen que sea la casa. Y la última imagen parece mostrar nubes, un arco iris y debajo un objeto similar a un ovni, pero que probablemente sea un trompo o pirinola. Ya que en Corea también tienen un juego similar llamado Paengi Nori, en el que los jugadores giran sus trompos y los ponen a competir uno contra el otro. Al estilo de la caricatura de Beyblade y gana la que gire más tiempo o la que logre sacar de la zona al trompo del otro. Este juego no me suena tan dramático a menos de que le pongan más reglas. Tal vez poniendo premios o castigos dependiendo de en qué casilla se detengan los trompos. O que más bien sea un trompo gigante y los jugadores tengan que huir de él. No sé cómo funcionaría, pero en definitiva creo que esa figura es un trompo. La imagen completa muestra seis juegos y se supone que la temporada tendrá un total de 10 episodios. Así que puede haber muchos otros juegos que no se han revelado. Y uno de estos juegos podría estar en el teaser de la temporada 2. Ya que hay una escena en la que el protagonista llega al dormitorio del juego y se alcanza a ver un dibujo en la pared. Recordemos que en la temporada anterior las paredes del cuarto tenían imágenes que representaban los juegos que veríamos. Así que si esta temporada es igual, este podría ser el primer juego. La imagen nos muestra personas colgadas del techo y columpiándose así que podría ser un pasamanos. Como los que hay en muchos parques. Solo que este se encontraría suspendido a varios metros de altura. Sería similar al juego del puente en la temporada 1. Donde no podían avanzar si el de adelante no daba un paso. Así que tendrían que apresurar al otro para cruzar antes de que pierdan la fuerza y se caigan. O incluso podría ser que algunos tubos estén rotos. Para que quien intente colgarse de ellos caiga al abismo. Pero ustedes díganme qué opinan. ¿A qué juegos creen que se refieren las imágenes de esta tarjeta? ¿O qué juegos de escuela les gustaría ver en la próxima temporada del juego del calamar? Y si hay alguna maestra de escuela viendo el video. Díganos qué juegos son populares hoy en día en los recreos. Dejen su respuesta en los comentarios. Suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales. Y recuerden que semanalmente estamos haciendo los análisis de la serie de Agatha All Along. Les dejamos la lista de sus videos en la pantalla. Y nos vemos en el próximo video. Gracias y hasta la próxima.